Hola, hola amigo, un amigo y amiga, amiga, amigo, saludos México, saludos españoles, amigo y amiga, me gusta que hayas incluido este video, como está tu humor, humor, todo super, estás contento por hoy, espero que estés feliz y listo para regocijarte aún más, quiero cantarles una hecha sorprendente sobre el agua en Rusia, y más específicamente sobre la desconexión del agua en Rusia, comencemos, let's go, quiero decir esto, tenemos una tradición, tradición, sada, verano, de planear apagar el agua saliente en Moscú y en las regiones, esto se hace para limpiar las tuberías a través de las cuales se fluye el agua, apago el agua por lo general durante 2 semanas, 2 semanas, oh, Jesus Christ, y lo más sorprendente, apagar el agua saliente en los días más calurosos son cuando caminas todo sudado, sin embargo, puedes lavar solo con agua fría, y para mí esto suele ser una gran prueba, vas a la ducha y tomas saco bajo agua fría, gritando, gritando y gritando como un niño, grita, gritando, gritando como un niño, aquí hay un eco interesante sobre el cierre del agua en Rusia, Estoy seguro de que en una semana vamos a volver a encender el agua y tomar una ducha bajo el agua tibia. En otro, esta es toda la historia. Gracias por escuchar y entender. Muchas gracias, gracias grande por escuchar y entender. ¿Tienes tales cosas en tu ciudad? Apaga el agua saliente por tus semanas o puede comer algo más difícil. Escribe en los comentarios. Muchas gracias por ver. Estoy contento de que te quedes conmigo. ¿Qué das? ¿Qué das? ¿Qué das? ¿Eval一下 de genial? Sigo sucediendo el mismo chiquirri. Buena suerte. Saludos desde Moscú. Adiós. Gracias y adiós.